¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Bienvenidos a un nuevo videito para el canal de Slendy y Shadow Y hoy les traigo una nueva serie Así es gente, una nueva serie Que va a estar titulada como Juegos Random Así de simple, Juegos Random Esta serie solamente va a estar conjugada por mí Por Shadow Fighters Y pues va a tratar de que cada vez que pueda O sea, cada vez que pueda subir un video de esta serie Va a ser de... Jugando algún juego random que me encuentre en Play Store, ¿no? Digamos que quiero jugar, qué sé yo, este... A Need for Speed No Limits Pues lo voy a traer al canal y va a estar en esta serie O sea, va a ser un juego random Y pues bueno Hoy para empezar esta serie Vamos a empezar con este videojuego llamado Hillcrim Racing 2 Que para los que no conozcan este juego Es básicamente la secuela Del juego llamado Hillcrim Racing Que para los que no lo recuerden o no lo conocen Es este juego de... De por ahí del 2012 Que era de este... De este güey que va en un carrito, ¿no? Pasando niveles Y agarrando monedas y gasolina O sea, y el juego trataba más que nada de... Recorrer lo más lejos que pudieras, ¿no? Pues bueno Por ahí del 2016 La compañía de este videojuego de Hillcrim Racing Lanzó la secuela Que es Hillcrim Racing 2 Que es justamente el que traigo ahorita Y pues... Y pues nada Este juego pues como verán También tiene niveles como el primer juego Aquí tenemos el campo El bosque Ciudad Montaña Invierno Valle desértico La luna por aquí abajo Creo también, ¿no? A huevo Y pues bueno También tenemos unas mecánicas nuevas, ¿no? Aquí tenemos esta mecánica Que es de carreras Aquí básicamente Agarras tu vehículo Y te pones a correr con otras personas Aquí también tenemos los equipos Que vendrían siendo los... Los clanes o los clubes Tenemos los eventos Que yo ya lo acabé, por cierto Y también tenemos por aquí la tienda, ¿no? Aquí también tenemos un pase, ¿no? Un pase Skins que cuestan dinero Aquí tenemos un cofrecito A ver, ¿qué pedo? Bueno, no es una gran cosa Pero bueno Y aquí como podrán También tenemos Pues diamantes y todo, ¿no? Bueno, aquí son gemas Y pues bueno Hoy voy a jugar este modo de carreras Ya que es un modo que a mí me gusta Como podrán ver Aquí tengo Un auto de rally O sea, con una skin Y unas llantas especiales, ¿no? Y podrán ver que aquí arriba Tenemos esta... Esta tuerca que se... Que simboliza piezas O sea, dice piezas Que básicamente sirve para ponerle... Pues unas piezas tuning Por así decirlo Al carro O sea Aquí tenemos un escape, ¿no? Que se llama turbo sobrecargado Hace que cada vez Cada... De vez en cuando Tira un impulso al... Al carro, ¿no? Para que vaya un poquito más rápido Tenemos este tanque de nitro Que se llama más combustible Que cada que agarro un combustible, ¿no? Agarro una garrafa de gasolina Pues me dará un pequeño impulso Y también tengo estas... Estas cadenas de las dientes Que se llaman... Neumáticos de invierno Que sirven para tener más agarre Y especialmente en la nieve Bueno, yo tengo este conjunto Porque me gusta O sea, es más cómodo, ¿no? Pues bueno, aquí podemos ver Que tenemos más caros, ¿no? Un fórmula Un cambio de carreras Un corrod Una supermoto Un lambordini Un... Módulo lunar Aquí tenemos un montón, ¿no? Un monociclillo Una moto de nieve O sea Y pues Vamos a empezar, ¿no? O sea De hecho esta pista Que en la que voy a empezar a correr Es una de mis favoritas Ya que... Es más... Es más a una pista de carreras esta Se ve más como una pista de carreras original Así que bueno Vamos a empezar Como podrán ver aquí Estoy con otras personas, ¿no? Pero al detalle de aquí De este... De este modo de juego Es que estas personas no son... No están corriendo en tiempo real, ¿no? O sea Yo puedo ponerle pausa Y también se pausan los demás Estas son... Estos digamos que sí son personas reales Pero... Son los récords De las personas que acaban de jugar Hace unos pocos minutos, ¿no? O sea Estas personas acaban de jugar Hace unos cuantos minutos Y... Estoy compitiendo Pues estoy compitiendo Contra sus récords De tiempo, ¿no? Y pues bueno Vamos a seguir aquí corriendo, ¿no? Como podrán ver Aquí la pista es como... Pues como una pista de carreras Oficial O sea Como una pista de estas De la NASCAR, ¿no? De Fórmula 1 Con las franjas Típicas franjas A las orillas Letreros Anunciando Pues... Promociones Y todas esas cosas, ¿no? Vamos Vamos Primer lugar A huevo Llevamos Llevamos 6 puntos Por cada carrera que gano Me dan 3 O sea Ahorita llevo 6 Que he ganado 2 Y si gano esta Pues me darán 9 puntos Y aquí lo que trata es que El corredor que tenga más puntos Es el que se lleva a primer lugar Y obviamente el mejor premio Aquí como podemos ver Pues ya voy en cabeza Y gano Nice A huevo que en el primer lugar Y nos dan un cojerecito A ver Si lo puedo abrir Vale Nos dan piezas estas Tuning Ahora nos toca correr en En un nuevo circuito Que acaban de meter hace Menos de un mes Más o menos O sea Hace menos de un mes O ya casi un mes No me recuerdo muy bien Ese circuito Apenas lo acaban de meter Hace poco Y pues Y pues nada Esta chido Esta algo chidillo Porque pues es como Un nivel de noche O sea Iluminado Así como en un bosque Todo bonito Como podrán ver Mi nombre Aquí en este juego Es Shadow95 Coño No puedo ganar Como podrán ver Aquí mi nombre Shadow95 Más que nada Porque El juego No me deja ponerme Shadow Fighter Pero por qué Pero por qué no Shadow Por qué no te deja poner Tu nombre Bueno Si me deja poner El nombre obviamente Pero no me deja ponerlo completo O sea Solamente se pone Shadow Fighter O sea Le falta la D final Al final obviamente Y pues mi nombre Así no es O sea No me gusta ponerlo completo Además de eso Así me lo dejé un tiempo O sea Me dejé el nombre así Shadow Fighter Aunque le faltara la D Y pues Un tiempo después Me puso que Pues que no Que era como un nombre Ofensivo O sea No entiendo por qué O sea No Mi nombre no dice Ni una grosería O sea Mi nombre si lo traducen En un traductor En Google Pues no Significa más que nada Que sombra Y fuego rojo O sea Shadow significa sombra Y Fighter Significa fuego rojo Y no entiendo Por qué este juego Pues alguna vez Me habrá puesto Que era un nombre Un nombre ofensivo Como podrán ver Aquí tenemos misiones Aquí he ganado Cinco carreras Y pues nos dan Aquí un cofrecito Y unas faltas monedas Aquí vemos otro Lo podemos abrir Nice Seguimos con el vehículo De rally Vale Nos tocó competir Con otro Otro rally Que veo por ahí Bueno Son dos rallies Y un camión de carreras Este circuito Pues nada más Tiene un Nomás tiene un nivel Y pues esos niveles Me gustan Ya que son rápidos De acabar Miren Me voy a matar ahí Uff Así me mato ahí Este Sí Como decía Este nivel Nomás tiene Su nivel Obviamente Y pues a mí me gustan Porque Se acaban rápido Y pues aseguran Un poquito más La victoria ¿No? Me quedo sin gasolina Me encanta Me encanta Que dame sin gasolina Vale Mínimo aquí hay una Vale Llevo competencia abajo Llevo primer puesto Trata de no echar A perder el Shadow Vamos 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 Bueno yo no creo Que no voy a alcanzar Tan rápido O sea ya van Hasta atrás Nos ganamos Todo bien Uff Me di un cofre épico Vamos Vale Aquí hay otro Otro circuito De un nivel Aquí hay otros Dos rally Creo Y una super moto Vale La super moto Es un Un vehículo Que me está haciendo Mucho rival Últimamente Y me refiero Y me refiero a que Le hace mucho Mucho Counter A mi rally Y pues A ver El rally Es mi auto Favorito Actualmente Aunque no es el vehículo Más rápido Del juego Es un vehículo Muy bueno O sea Tiene muy buen agarre Muy buena velocidad Este Muy buena proporción Y pues Algo bueno También es que Tiene protección O sea Lleva protección Incluida en la cabeza Al modo de que No me desnuque Tan rápido Uff Y yo casi ahorita Me desnuco ahí Y pues Y pues si Como decía yo La super moto Últimamente Es un vehículo Que es muy rápido Y pues Hay muchas opciones Que me hacen Mucho contero Es que la verdad La velocidad De esa moto Es Brutal Un poco fresito Por aquí Nice Ahora vamos A un nivel De pantano Aquí Aquí si Tenemos tres Vale Aquí creo que Son puros rallies Ah no Ahí va un buggy Y bueno El buggy Digamos que Pues no No es muy bueno En las carreras Ya O sea Al principio Cuando eres Una liga baja Cuando eres Liga baja De este juego Pues el rally Es solo El rally El buggy de arena Es un vehículo Que pues si conviene usar ¿No? Pero de hecho Lo utilicé un tiempo En carreras Pero pues Como empezaron A llegar carros nuevos ¿No? Llegaron por ahí Un Lamborghini Llegaron La super moto Un rally Este Un hot rod Pues como que Era como conveniente Usarlo Pues Pues que Pues dejé de usarlo ¿No? Además Yo este Bueno A lo mejor No hay ni importe Pero yo este juego Lo llevo jugando Creo que Cerca de 5 años O sea O sea No lo llevo jugando Todos los días Desde que salió Pero si llevo jugando El juego Pues un muy buen tiempo O sea El juego apenas Tenía creo que Como Unas semanas Unas semanas Unas semanas de que salió Y yo pues Ya estaba jugándolo O sea Ya había empezado a jugar Vale Aquí tenemos este cofre rojo Que es el cofre de medallas Que vendría siendo Que vendría siendo Como el cofre de coronas De Clash Royale Para los que Lo recuerden ¿No? Vale Vamos a correr Vamos a correr En último circuito ¿No? Yo de hecho Este Pues no lo he jugado Mucho tiempo O sea Este juego Pues El modo de copas Necesita internet El modo aventura ¿No? Pues yo antes No jugaba mucho El juego Porque pues Tenía otros juegos Como Que se yo Como el original Hilton Racing O sea Yo el Hilton Racing 1 Lo jugué mucho tiempo Otros juegos móviles Como Soulway Surfers O Poe Bueno Poe Quien no lo jugó En su infancia ¿No? Pues yo jugaba Muchos videojuegos En ese momento Y pues yo no Me dedicaba a juegos Solamente a jugar Este videojuego No me dedicaba A jugar puro Hilton Racing 2 Jugaba otros juegos Por ahí Y pues A veces no era Pues muy divertido Jugarlo ¿Vale? En el primer lugar Aquí como podrán ver También viene un Lamborghini Que ese vehículo Pues también es uno De los más rápidos Actualmente O sea Aunque aquí No lo ha demostrado Del todo Pero pues Es muy rápido De verdad Este vehículo Y pues hay ocasiones En las que si me enoja Porque digo yo No manches O sea Como quieren que acase Un Lamborghini Con Un montón de piezas Tuning Pegadas Mejoradas al máximo Perdemos ahí Y pues Nada Otro cofre Nice Lo puedo abrir O estuvo nice Estuvo divertido Jugar Este juego Actualmente Lo ando jugando mucho O sea Es uno de mis juegos Favoritos Aunque es un juego Muy sencillito Pero bueno Se acaba Que se nos gusten Así que nada Así finalizamos Este videito Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar Un Un like Y si son nuevos Son nuevos en el canal Pueden suscribirse Y darle a la campanita Para no perderse Nuestros videos Últimamente Sabemos que Estuvimos inactivos Pues un muy buen Un ratillo Pero ahorita Trataremos de subir videos Un poquito más seguido Porque No nos gusta Dejar el canal Muy inactivo Pero como les digo O sea Trataremos de ser Un poquito más activos Para no dejarlos Sin videos Muy seguido Así que nada gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Chao